¡Ey! Igual, vengo exactamente igual que un vídeo que acabo de hacer porque aprovecho hoy aprovecho hoy no salgo de casa, está el día lloviendo así que hoy aprovecho a grabar dos vídeos, el de las compras de Andy y de Lee el que se ha grabado hace un momento y que no sé cuándo vais a ver si antes o después y ahora uno de productos terminados de limpieza, porque mirad tengo la bolsa rebosando y ya hay que ir tirando las cosas que no valen con lo cual empezamos con el vídeo este venga, lo primero según vaya saliendo os cuento Vitrocerámicas este era de Bosque Verde de Mercadona, no está mal no está mal, pero estos productos son caros y eso que el de Bosque Verde es más barato porque los que hay de la marca Vitropleno, o sea, son carísimos que vale, están bien, pero sabéis el que más me gusta a mí uno que venden también en Mercadona y que es... os lo digo ahora uy, qué cabeza mía el que más me gusta a mí es el de Froji este de la ranita que además huele muy bien es muy agradable el olor y limpia muy bien la Vitro la Vitrocerámica a mí me la deja perfecta con este me cuesta un poquito más o sea que yo voy a seguir ya con Froji aunque será un poco más caro pero yo creo que merece la pena segunda cosita esto de Breve, bueno, esto cuando se acaba guardé esto simplemente porque a mí esta me gusta bastante la única pega que tiene es que no da colorcito al agua y me gusta que tenga el agua colorcito azul o así, no sé, son chorradas pero que bueno, a mí me gusta y no da colorcito al agua pero sí que es un olor muy agradable en el inodoro que hay olor así a limpio a desinfectante y tal huele bien, huele bien y me gusta Breve me gusta otra cosa más esto es un clásico en mis compras el té con bioalcohol últimamente me ha dado por juntarlo con el amoniaco y la verdad es que me deja los suelos sobre todo cuando quiero quitar grasa poner grasa en la cocina y tal y eso pues me lo deja muy bien, muy bien yo mezclo, voy mezclando cosas aunque luego también hago muchas cosas de mezclas de productos naturales como ya veis con otros vídeos ya sabéis que en mi casa el picarbonato y el vinagre son imprescindibles digamos otra cosita más el quitamanchas prelavado de W5 ya os dije en algún vídeo que me gustaba bastante y es verdad, me gusta bastante pero he empezado a probar uno de unas compras anteriores que había hecho en Aldi el de la marca blanca que es una más yo creo el quitamanchas y casi me gusta más que este todavía de precios tendría que ahora mismo no me acuerdo ni uno ni otro pero el otro me está gustando mucho mucho con este he tenido que repetir igual que con otros en otros sprays que he comprado así para una manchita lo he tenido que hacer dos veces o tal hasta ahora hasta ahora con el de Aldi no he tenido que repetir nada todo va bien no sé si seguirá así mi opinión o no porque le he usado tres o cuatro veces solo eh pero por ahora me está gustando incluso más que este más que más cosas a ver bueno los suavizantes ya sabéis de este todavía me queda este es de los que últimamente siempre os lo digo es muy pesada a mí me gusta mucho porque la ropa me queda con un olor muy agradable y muy suavita el Soft Oils de Bernal el que es marroncito el que el líquido es como naranjita marroncito ese que más me gusta de todos y este también me gusta pero menos el de cielo azul esos son los nuevos también de Bernal que sacaron no sé si a la vez que los Soft o después o algo así eh este me gusta bastante pero me siguen gustando más los Soft Oils esto huele muy bien todavía le queda olor y eso que yo le he hecho agua y todo después es más barato este que este pero no sé que tiene algo especial para mí por lo menos ese me gusta mucho más bueno de esto tengo me compré uno pequeño de Aluchan de Alcampo de lavavajillas para que no me pesara mucho la mano pero bueno no sé si habéis visto el vídeo anterior o no ahora ya tengo un dosificador súper divino de la muerte que es de porcelana o de barro bueno no sé de cerámica o de algo así y ya no me van a hacer falta ninguno de estos grandes o pequeños tengo mucho porque compré una oferta de 3x2 también de Fairy y tengo para mogollón de tiempo pero bueno este le gasté y ya pues no compraré más teniendo Fairy ese que más me gusta otra cosita este me gusta mucho oxígeno activo y tiene limpieza sin lejía para todas las superficies yo lo he usado tanto para el suelo como para el baño echándole así y me gusta bastante me gusta bastante ahora estoy con con otro el de Zip Amoñacal que bueno también para un diario uso también ese aunque a mi me gusta con vinagre y bicarbonato ya sabéis esa mezcla que hago me queda muy brillantito me queda muy bien pero bueno para una cosa normal que va rapidita un spray pum 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 así con el de Zip y va bien pero este me gusta mucho también siempre voy a procurar tener uno en casa porque queda cuando pasas al baño queda un dolor muy agradable y también se ve bastante limpito me gusta me ha gustado y es baratito no me acuerdo si no llegaba al euro no sé pero es baratito más bueno el papel higiénico este ah lo guardé yo normalmente lo guardo los plásticos estos pero vamos este de Renova a mi no me gustó lo compré en una oferta venían muchos pero por lo menos este de oferta no me gustó nada así que ahí y no lo pienso volver a comprar más otro gel me estoy manchando el pantalón con algo cachis otro lavavajillas de KH7 le terminé antes que el chiquitín este es bueno está bien también me gusta de vez en cuando cuando me aburra de Fire pues compraré este dentro de los lavavajillas me gusta bastante aunque sigue ganando Fire eso sí más otro de Breve bueno como tengo en los baños tengo varios pues ala otro de la además del mismo de la misma clase natural pino y el otro creo que también era igual natural pino sí sí los dos iguales como ya os he comentado no hace falta decir nada más las perlitas otro gastado de los azules y me gusta más que el verde el azul me gusta más y bueno esto lo tengo que tener con mucho cuidado porque ya sabéis que mancha yo lo compraré de vez en cuando ahora estoy con bolsitas colgadas en los armarios porque esto lo pongo en los armarios ahora estoy con otra cosa bueno cambiando pero volveré seguro que en algún momento vuelvo a ese también otra cosa más un Arwick de pradera púrpura de lavanda y camomila no me gusta nada pero nada o sea a mí no me gusta nada me da un olor no sé algo antiguo algo no sé a mí no me ha gustado este púrpura de lavanda no me ha gustado nada nada no huele a lavanda tampoco bien de planta huele no sé no sé a mí no me ha gustado y no lo voy a volver a comprar como a cosa vieja no sé no me ha gustado ya me queda muy poco el Vanish Gold por supuesto que es muy bueno pero yo con el spray ahora de Aldi baratito la verdad es que me va quedando muy bien las manchas para cosas especiales sí que este es el mejor yo eso no lo pongo en duda el Gold Altoxiaxion quita manchas todas las manchas muy bien pero es muy caro carísimo carisísimo alcohol que ya sabéis que yo voy gastando de 96 de Deliplur bueno son pequeños a ver si los encuentro más grandes en algún sitio no sé yo creo que los vi más grandes en algún lado no lo compré y lo tengo que buscar porque esto lo gasto yo en nada en cuanto quiero limpiar algo con el alcohol pues ya y por último hablaros de esto que esto no es que se me haya acabado sino que los estoy usando y ya como voy a tirar esto porque tengo una planta de arriba y otra planta de abajo los paños de microfibra atrapapolvo son esos que os enseñé con la compra de Aldi que parece que es una bufanda de pelito que tiene mucho pelito bueno se lleva el polvo divinamente no deja una mota vamos es a mí no me gusta limpiar el polvo normalmente suelo hacerlo con un paño húmedo para llevarme todo y tal bueno pues esto yo húmedo no lo he probado lo he probado solamente en seco y a mí me gusta mucho voy pasándolo por todas partes y lo recoge todo súper bien no salen polvichos así volando ni nada entonces si lo queréis probar yo lo he visto que estaba en oferta vamos lo compré cuando he estado la segunda vez lo he vuelto a ver aunque como yo ya tenía dos pues ya para que por ahora no me voy a comprar más pero muy bueno a mí me han gustado mucho yo probarlo vosotros y ya me diréis bueno si queréis lo probáis si no no y ya está aquí estoy con todos estos productos mirad como he puesto la mesa uy que lo muevo todo eh ala a ver mis productos acabados por fin todos estos a la basura ya adiós